En TecnoFast te presentamos la batidora con bowl giratorio. Es el modelo Gira Mix de la marca Liliana. Cuenta con el bowl giratorio que tiene una capacidad de 3 litros y tiene distintos accesorios como batidores metálicos, amasadores metálicos y espátula plástica. Además de contar con 5 velocidades más una función turbo.